Vida en Salud, Episodio 77 ¿Qué es la salud? Presentarte a nuestro invitado de hoy me ilusiona especialmente porque he aprendido mucho con él y de él. El tiempo en que participé en el proyecto que nos vinculó. Bueno, explicarte todo lo que es Samuel Carmona me llevaría todo el episodio y mi objetivo ahora es que le escuches a él. Así que voy a resumir su historia un poco demasiado mucho y aun a riesgo de que él me acuse de tener una visión en exceso simplista te diré que Samuel es un humanista desde su más tierna infancia y que ha sido precisamente esa vocación que le ha llevado a formarse en una extensísima variedad de áreas que implican y afectan al ser humano y que irremediablemente desembocan en la salud. Su visión me reveló muchos de los conceptos y realidades que intento transmitir y espero estar transmitiendo aquí en el podcast junto con los colaboradores que aportan los diferentes enfoques que tiene esta complejidad a la que llamamos vida. Y si esta es la primera vez que escuchas este podcast te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Nosotros tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debería hacerlo. Por esto te ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que te capaciten para tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Tenemos un punto de vista muy amplio de la salud así que no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud aunque para nosotros sí que lo están. Y le pregunté a Samuel ¿Cómo quieres que te presente? Más que como quiero yo ser presentado es como quiero yo que me conozcan. Claro, por eso. Porque es súper importante reconocer que tras de la persona profesionalmente formada con conocimiento hay una base que es una persona como cualquier otra persona con las mismas inquietudes, los mismos problemas como tal. Es decir, el hecho de ser un científico biomédico no te separa de la realidad de pagar una alquilera al final de mes de comprar el alimento, ir al supermercado, jugar en el parque ir a escuela, encontrarse con todas las contradicciones de la escuela para los hijos es decir, ni ser médico ni ser científico te hace distinto y ahí incluso está marcada totalmente la distinción que puede hacerse desde donde yo abordo la salud y la medicina en la relación con las personas es decir, si yo soy una persona me voy a relacionar con otra persona y ya no hay esa sobreposición de poder de la hegenomía del conocimiento del médico en cuanto yo médico que conozco y tú paciente que no sabes nada es decir, desde ahí fundamento eso yo es decir, ser humano, persona y la capacidad de análisis, de reflexión para llegar a comprender al otro te lo da justamente esa experiencia, esa vivencia como persona y bueno, y así me gustaría a mí que se me conociera más allá de cualquier validación de títulos académicos que de una u otra manera a las personas les da respaldo le da seriedad y también forma parte de ti claro, es una parte, pero que esa parte de uno nace también como circunstancia de la realidad como sujeto histórico es decir, yo realizo trabajo de investigación trabajo de medicina pero a partir de tener una base ideológica y política o sea, no soy neutral en el sentido de una patología de un comprender una enfermedad puesta en la persona y en ese sentido, con esto introduzco el tema es decir, FACO habló de lo que es la biopolítica en el sentido como la sociedad de poder a través de los estados generaba condiciones políticas que tarde o temprano terminaban repercutiendo en la biología de las personas y eso es bien importante comprenderlo es decir, es como llegar a definir que realmente no hay determinantes de la salud lo que hay son políticas que se le aplican a la biología del individuo en función de las necesidades que tiene el estado o para crear o producir fuerzas brutas en el sentido más estricto de la palabra para fabricar un producto de consumo o ser personas pasivas que consumen servicios y esto es la base de decir por qué enfermamos o sea, el ser humano enferma en los modos de producción que tiene la sociedad de poder es decir, el capitalismo genera unas condiciones de riqueza de las naciones y cuando genera esa riqueza de las naciones el capitalismo también está creando modos de enfermar modos de relacionarse con los horarios de trabajo los usos horarios de la naturaleza para la vigilia que es de tal hora hasta cual hora se trabaja horarios para descansar cuando se duerme pero para descansar qué es descansar la máquina como está vista desde el modelo de la medicina occidental capitalista el cuerpo humano como una máquina dedicada a producir y ese valor intrínseco que podemos tener que es felicidad y vinculado a sentirse sano se pierde en el granaje del capitalismo de estar produciendo una sociedad de consumo necesitamos productores de la máquina necesitamos personas que consuman lo que producen luego en la máquina y en ese sentido se contrae de todo o sea, y ahí lo dividimos es decir, salud física salud mental con un sentido de interpretación también la naturaleza un cuerpo físico separado de otro cuerpo que es mental que pertenece a otra naturaleza que no es la misma del cuerpo físico todos estos modos de ver y de implantarnos una conducción de lo que es nuestra vida tiene esa repercusión en la biopolítica te refieres a que lo vemos todo como segmentado como que la mente es una cosa el cuerpo es otra y como que todo está segmentado no es que lo vemos sino que sencillamente la sociedad de poder de la misma manera que creó un tipo de sociedad en el cual estructuró el concepto de la democracia para organizar esa sociedad creó también los cuerpos del conocimiento de lo que es la ciencia y para tal concepto de que comienzan después de la de lo que es el medievo en la historia humana a definirse una medicina científica en el cual se basa de todo lo que se ha ido descubriendo en la ciencia de la física de la química lo que le llaman las ciencias naturales y en ese sentido el método cartesiano le da por decirlo de alguna manera la razón a esta sociedad de poder en cuanto a una dualidad frente a la representación del ser humano en la tierra es decir, poseedor de un cuerpo físico y un cuerpo mental y esto hasta el día de hoy se sigue viendo así y además separado de la naturaleza claro, no los ven como parte de la naturaleza y naturaleza en sí mismo para poder interaccionar con aquello otro que nos han dicho que es la naturaleza es decir, nos separan de nosotros mismos y nos interpretan y nos crean una realidad que cuando nacemos ella está ahí solo venimos a ocuparla tal como está diseñada ese tipo de vida o esa manera de comprender la ciencia se nos aplicó a todas las ciencias que tenían que ver con el comportamiento humano la parte más dura es que el concepto en psicología de la conducta venía determinada por un sentido genético es decir, comportarnos de alguna manera no tenía nada que ver con nuestra vivencia de participar en la naturaleza los comportábamos de acuerdo a una conducta que estaba ya previamente determinada eso es esencial comprenderlo para poder explicar muchos fenómenos del ser humano como por ejemplo lo que significa la representación de la democracia la economía política, la cultura vinculada a una programación a través del lenguaje la educación, la educación formal, el nacimiento del concepto escuela lo que es la academia, lo que es la enciclopedia vienen a crearnos un modelo de vida en el cual nosotros tenemos muy poco que decir y en ese sentido todo lo que se refiere a generar biopolíticas en cuanto a ser usados por el sistema tiene que ver con la escolarización la separación de las crías, el hijo, de la familia a los seis meses a los tres años institucionalizarlo para llenarlos de unos contenidos que le van a servir a la sociedad de poder por lo tanto en esas escuelas no va a haber una formación de habilidades para la vida sino que va a haber una formalidad de llenar con contenidos que le sirven para formar a un profesional no importa nada o muy poquito si este profesional es feliz o no lo es y ahí aparecen las enfermedades es decir, la enfermedad no es un asunto yo discrepo con las personas que hablan de que tanto la salud o la enfermedad son responsabilidades del individuo la responsabilidad obedece a la constitución de lo colectivo de vivir en una sociedad es decir, no enfermamos el comienzo de nuestras enfermedades o el cuidado de nuestra salud no comienza en primera persona en el individuo sino que comienza en lo que se construye en la sociedad y repercute en el individuo y luego nos responsabiliza comemos mal ya dormemos mal consumimos tabaco consumimos alcohol es decir, contaminamos pero ¿quién nos forma para hacer eso? es decir, hablamos del incremento de la diabetes el incremento de la obesidad de los niños pero ¿quién entregan las licencias de los restaurantes de comida chatarra? ¿quién da las licencias para que en los supermercados se ponga todo aquello que conlleva ser obesos? y luego buscamos marcadores biológicos en nuestra genética para que hay o no hay tendencia a la obesidad en un individuo esa falta de coherencia en hacernos responsables de lo que está pasando en nuestro organismo tiene que ver con esto que es la biopolítica es decir, necesitamos personas enfermas necesitamos personas obesas porque si no las necesitáramos en una sociedad de poder de consumo ya sencillamente crearíamos políticas de abastecimiento de nutrición es decir, crearíamos educación nutricional a muy temprana edad es decir, no achacaríamos una manera de comer a la cultura a las tradiciones es decir, es como comer mucha grasa es culturalmente ibérico que si culturalmente somos ibérico para comer todo lo que significa la alimentación con altos contenidos de grasa va a repercutir luego en obesidad a los 75, a los 80 años es decir, hay consecuencias que tienen que ver con la manera de organizarse una sociedad en cuanto a cómo enfermamos y eso tiene que ver con la economía en el sentido de que la sociedad de poder le interesa regularizar los modelos económicos es decir, lo que se llama capitalismo tiene una finalidad que es generar riqueza y generar riqueza para la nación no tiene nada que ver con el ser humano que vive en un país o en un territorio determinado simplemente pasamos a ser productores de modos de construir otra sociedad con mucho más poder y no garantiza ni calidad de vida ni buena salud somos producto consumidores somos productores y producto y consumidores y consumidores en el sentido para poder para poder solventar esta sociedad de poder se necesita que la gran mayoría de seres humanos sean así sino no estamos en ninguna parte como seres necesarios y eso se va a ver cada día más en el en el cómo va a ir cambiando la manera de relacionarnos con la economía es decir, las monedas es decir, euros, dólares cómo se va a ir generando otro tipo de vínculos con lo que es el consumo es decir, un consumo de si eres sano vaya a tener punto y vaya a poder cambiar tus puntos por un producto bonito, agradable que te va a generar felicidad entre comillas es decir esto está cambiando muy rápido muy rápido y vamos a enfermar de otra manera hoy en día las enfermedades biológicas las vamos a ir controlando cronificar es una modalidad de ganar tiempo para ofrecer posiblemente una solución más adelante de algo que hoy día no tenemos solución pero la cronificación por parte de la industria farmacéutica ha pasado a ser un negocio redondo una estrategia de negocios claro siendo que es un término que nos podía dar mucho que decir en el sentido si hoy día no podemos curar la gran mayoría de los cánceres al menos ganemos tiempo mantengamos retengamos que no avance un cáncer hasta que tengamos un desarrollo científico más avanzado donde podamos dar respuesta la medicina ha trabajado así siempre el problema es de que hacer medicina con ese criterio va en pugna con el modelo de la fabricación de lo que es es el medicamento y avance ha habido ha habido mucho avance lo decía ya la gente no se muere de muchas cosas que se morían el problema es de que se van a comenzar a morir y ya están muriendo de otra manera y esas otras cosas sencillamente tienen mucho que ver con que el modelo de producción cambió si antes hablábamos de un campesino de un proletariado hablábamos de un trabajador asalariado hoy día todo eso tiene otro sentido la información los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con la aparición del internet modificó la sociedad y modificó a los individuos dentro de esa sociedad y lo está adaptando para el nuevo modelo de capital vigente es decir el ser humano va a tender a trabajar a desarrollar vía de no someterse a ese dominio pero lamentablemente va a transitar por muchos pesares por mucho dolor no va a ser un tránsito amable amable en el sentido de poder cambiar todo lo que está sucediendo en la sociedad pero va a suceder porque el ser humano también ha aportado desde su contradicción con el modelo de economía del capitalismo ha aportado ha participado ha participado en ello pero a veces ha ido creando nuevas formas es decir hoy día la economía colaborativa se habla desde el capitalismo a través del internet pero nació en las luchas del movimiento social y del movimiento obrero decía la mancomunión la colaboración la cooperación eran discursos reprimidos pero hoy en día partió desde el concepto viaje y comparte tu coche hasta que se crearon economías colaborativas en el uso de alquiler de un coche es decir comenzó de la colaboración intercambio mi piso ven a vacacionar a mi piso y yo voy a vacacionar al tuyo y hoy día se ha transformado en una economía colaborativa de la vivienda por parte de transnacionales el capitalismo se apropia de aquellas iniciativas de trabajo porque sucede porque no logramos la autoorganización seguimos dependiendo que el concepto democracia que el concepto gobierno que el concepto estado nos representa para nada lo representa no son figuras de autoorganización por parte de las personas por eso cada iniciativa que nace en resolver un problema local el capitalismo lo globaliza y lo crea como estándar de un nuevo modelo económico y lo desarrolla la economía colaborativa hoy día está siendo manejada por el capitalismo y la que puede existir la economía colaborativa desde aquel vecino que baja al segundo no tengo azúcar me falta un huevo esa economía colaborativa queda ya casi en la anécdota es decir el intercambio pasa a ser modelo de mercado de negocio es decir páginas como wallapop de el reciclaje de la ropa del mueble pasa a ser modelos de escaparate de una economía que también ejerce poderes o modos de vivir las personas al servicio del modelo capitalista y todo esto todo esto conlleva a una manera de estar enfermando a una manera de la salud deteriorada vivimos acosados al miedo a vivir todo es todo es amenaza en el vivir todo todo si compras esto si consume esto si comes esto de que no te va a dar esto si no haces ejercicio tienes que ir al gimnasio porque si no te va a dar esto es decir la vida hoy en día es peligro y para nada nos hablan con naturalidad de la muerte es decir como un proceso dentro del vivir ya y la gente como tiene miedo a morir se cree el discurso que hay que prevenir pero es una prevención a vivir feliz es una prevención que te va a mantener en alerta permanentemente que si algo algo malo o algo equivocado que ellos te están diciendo que es malo y equivocado va a ser perjudicial para tu salud y vas a terminar enfermando es una amenaza constante ya lo has dicho por lo tanto la gente tiene terror a enfermar tiene terror a sentir dolencia es decir nos han acostumbrado a un bienestar que nos olvidamos de la referencia de la calidad de vida en el bienestar hay poca calidad de vida y eso se debe justamente que para poder construir ese modelo de estar bien ya conlleva de una otra manera las cualidades nuestras que deberían desarrollarse en la vida terminan por no desarrollarse y terminamos viviendo con el modelo implementado desde la sociedad con un bienestar es decir una vivienda un televisor una electricidad agua agua caliente todo la parte material tangible de lo que está relacionado con la vida pero en todo eso la alegría el goce la satisfacción la plenitud de la felicidad no acontece porque para poder tener ese bienestar tienes que aportarle tu fuerza de producción física o intelectual a la sociedad de poder y la mayoría de las veces no te alcanza para cubrir tus necesidades que te han hecho ver que son necesarias como bienestar por lo tanto vives angustiado pagando el televisor vives angustiado pagando el alquiler vives angustiado pagando la cuota del coche y con todo eso más encima contaminas y vives angustiado porque te echan la culpa que tú estás contaminando tú eres el que vota en la botella plástica pero si la ciencia ha avanzado tanto para poder dar soluciones a cosas tan complejas porque seguimos fabricando botellas de plástico para envasar una bebida el agua es decir porque vendemos agua en botellas plásticas porque no creamos o desarrollamos centros depuradores de agua con filtros naturales para que el agua que los llegue por el grifo no sea un agua mala tóxica sin necesidad que la tengamos que comprar en botellas plásticas es decir son incoherencias que las personas no logran visualizarla y la gente había angustiado es decir se hacen voluntarios de ONG para ir a limpiar playas pero ¿qué es el concepto de divertirse? en el bienestar el divertirse obvio que no pasa por contemplar que somos parte de la naturaleza como no contemplamos la playa del mar como parte de mí no me interesa si boto la colilla del cigarro no me interesa si dejo el plástico que compre la comida es decir no me interesan esas cosas parte de eso ya yo voy a la playa eso tiene que ver con el estar pero con el ser el ser que es playa el ser que soy agua que soy mar en ninguna parte te lo ponen como un criterio de definición de vida por lo tanto separar el ser del estar es bien necesario es decir somos ser personas que vivimos una condición de una especie de una especie que llamamos humana pero eso no los garantiza que seamos todo lo correcto ¿ya? y eso tampoco garantiza que sea todo lo bueno que se pretende que sea la especie humana también conllevamos naturaleza animal en la cual los vamos a relacionar con instintos instintos muy necesarios pero que también son inhibidos se sacan del criterio de poder comprenderse desde el razonamiento la lógica necesitamos más emoción necesitamos más instintos ¿ya? pero eso es ser irracional y la sociedad del poder no va a aceptar seres irracionales necesita seres que razonen antes de sentir y ese criterio está muy 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 bien manejado por por las instancias de poder hoy día la economía está globalizada y como está globalizada la economía los modelos sociosanitarios sociales por un lado y sanitarios por otro están globalizados ¿ya? con una economía de poder donde la OMS tiende a desarrollar política en favor de la salud de los pueblos pero ¿por qué los estados no los aceptan? porque el estado español por ejemplo es firmante de la OMS en muchas políticas donde incluso la Organización Mundial de la Salud se refiere a las medicinas alternativas a las medicinas complementarias como posibilidad de atención médica donde no la hay y cuando la atención médica hegemónica deja de ejercer su vínculo de atención a la población y las reconoce cuando la medicina tradicional china es reconocida como medicina oficial de China cuando la medicina ayurveda es conocida como la medicina tradicional oficial de la India y se nos viene a decir aquí en España un estado firmante de los convenios de la Organización Mundial de la Salud que eso es pseudociencia algo está fallando entonces algo algo está fallando que no se le transmite a la población una coherencia de que puedan comprender que existe un modelo de sociedad basado en el capital con una economía de poder tan grande que es capaz de estar por sobre el estado español para decir de qué apocultura pseudociencia reiki pseudociencia cuando hay universidades de este propio país donde se está estudiando biofísica para dar una explicación científica de lo que es el reiki por lo tanto no es acaso otro tipo de cosas las que tenemos que revisar es decir revisemos cómo gestionamos el hacer ciencia para que haya la posibilidad que se investigue realmente si sirve o no es válido tal o cual línea terapéutica que la población viene usando como necesidad cuando la medicina hegemónica no está llegando como se necesita que llegue es decir la medicina oficial también se equivoca también comete errores está cubierta por conceptos como la emergencia médica y la posibilidad de que ocurran errores en la medicina pero con eso justificamos a muchas malintencionados errores que se han cometido por parte de la medicina es decir los que ejercemos la ciencia biomédica sabemos que mucha investigación biomédica está condicionado por los patrocinadores y los subvencionadores de los científicos que están investigando es decir un científico o un médico que es funcionario público está trabajando ya predeterminado por una rendición de cuenta de ser funcionario por lo tanto sus resultados de investigación su aplicación de la medicina está condicionada y eso no se regula esto tiene que ver con modelos de sociedad la sociedad actual necesita nuevos sistemas sanitarios nuevos sistemas de salud pero que los cree la población que no vengan dispuestos por una institución de poder de ministerios de institutos de la academia no no o sea la academia hoy día está vinculando lo que es con producción de conocimiento la industria y la población y qué pasa si el conocimiento viene de la población a la academia y desde la academia junto con la población desarrollamos líneas de construcción de conocimiento que puedan ser usadas en producción de algún tipo de medicamento o tecnología eso eso no se ve no se ve o sea la línea de academia industria población es exclusiva necesitamos que la población sea partícipe del investigar que se cuestione cosas que cree forme asambleas de salud en su barrio para poder determinar cuál es mi necesidad local de salud no me pueden aplicar las políticas que se aplican en las islas canarias que se aplican en andalucía mi barrio está ubicado en una partecita de barcelona con una cultura catalana soy distinto por ser distinto como identidad de pueblo de nación mi salud también tiene que ser abordada de una parte distinta no como una globalidad y eso eso tiene que ver con los modelos es que se dice muy bien por acá en algunas murallas de de barcelona donde hay donde está escrito que los ricos de cataluña viven de la esclavización que hicieron en las colonias muchas familias ricas de cataluña su riqueza se debe a que vendían esclavos en sudamérica todo lo que es el maresme casas bonitas señoriales es el producto de la explotación del azúcar en cuba es decir bacardi vamos así a ver qué es lo que es la familia bacardi y todo esto cualquiera va a decir que tiene que ver con salud muchísimo la población vive ignorando como vive ignorando le meten contenidos mediáticos de comunicación en los cuales terminan creyendo algo luego se contradicen en modos de vivir que tienen acá en definitiva se puede argumentar que los medios de comunicación terminan enfermando a la población o sea todo lo que son las noticias falsas que hoy día se crean luego te pueden ratificar no era falso lo que se transmitió de esto pero es que la noticia ya fue puesta en la psiqui de un individuo no se puede borrar de ahí aunque luego te digan que fue una mentira ya viviste aunque sea diez minutos con una mentira creyendo que era verdad eso enferma sí porque eso es sucesivamente constantemente no hay una posibilidad de alejarse de esa manera de estar viviendo no 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 para nada es decir hoy día estamos sometidos a una invasión comunicacional que nos desborda y eso lleva a enfermar no sé si quieres saber algo más o de mi opinión o de mi manera de ver esto pero pero yo la salud no la veo separada de de la sociedad en su conjunto de hecho el concepto que yo el concepto que yo trabajo he ido acuñando desde la investigación científica lo que es holónico tiene que ver con lo lo vivo lo psico lo social lo cultural lo económico lo político lo ético lo espiritual una multidimensionalidad del individuo en su diversidad de ser hablar de la salud de las personas aislándolo de su contexto y situación de vida hoy en día ya no se puede y eso le falta a los sistemas sanitarios el sistema sanitario separa al individuo de su contexto y de su situación de vida atiende una enfermedad un síntoma trata como objeto a un sujeto y eso debe cambiar la verdad es que resumir lo que ha dicho hoy Samuel aquí va a ser muy difícil así que voy a hacer un ejercicio de extrema simplicidad y voy a intentar resumirlo dejando atrás un montón de ideas conceptos realidades y verdades que no voy a poder expresar en este resumen la forma en que enfermamos es derivada de la forma en que vivimos y la forma en que vivimos es consecuencia de la idea que tenemos formada de nosotros mismos y de lo que nos rodea las políticas de estado deciden cómo ha de ser la realidad en que hemos de vivir sin ninguna intervención por nuestra parte no tenemos poder de decisión sobre lo que ha de ser nuestra vida y somos considerados como simples máquinas que producen para mantener esta realidad que nos contiene pero de la que no somos parte solo obra somos productores productos y consumidores de esta realidad social la medicina está intervenida por los intereses económicos y la forma de organización de los estados democráticos lo favorecen todo esto hace que vivamos de una manera enfermemos de una manera y muramos de una manera si no estuviéramos así intervenidos viviríamos de otra manera trabajaríamos de otra manera enfermaríamos de otra manera también y moriríamos de otra manera ¿te suena como algo cercano? puedes conocer más sobre él y de su trabajo en la página web Unimet Consulting proyecto que Samuel impulsó y está ubicado en el Parque Científico de la Universidad de Barcelona y en clinicairus.es una clínica local que acompaña a las personas en sus procesos vitales para la preservación o recuperación de su salud muchas gracias por escucharnos gracias por participar por tus sugerencias por tus likes reseñas y comentarios por compartir los episodios del podcast gracias por estar dándoles sentido a Vida en Salud muchas gracias a Samuel por ser quien es y por defender valiente e insistentemente sus seguridades sobre la vida y la salud y gracias también a KidFlux por la cesión de las melodías del programa te va a gustar formar parte de la lista Vida en Salud esa lista de personas que reciben periódicamente mis emails y les explico historias que les inspiran a reflexionar sobre sí mismos a comprender un poco más el entorno a conocer más de nuestra naturaleza conjunta a tomar decisiones personas que están en el camino de ir tomando conciencia sobre lo que les está pasando en sí mismos y a su alrededor personas que reciben información que les permite ir encajando las piezas y montando el puzzle de una cada vez más amplia y compleja realidad y la próxima semana Jordi Gutiérrez que normalmente nos habla de cómo cuidarnos según la visión taoísta de la salud nos hablará de lo que podemos esperar en el año que acabamos de comenzar el año chino de la rata de agua y en cuanto a esto quiero avanzarte que estamos preparando algo muy muy chulo para compartir con vosotros y lo desvelaremos en el próximo episodio así que no te lo pierdas que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima